...baile de salón, flamenco, diseño, encuadernación, informática, marquetería, pintura, teatro, gimnasia, yoga y tai chi... ...o entrenamiento de la memoria, además de risoterapia... ...son algunas de las propuestas que el Ayuntamiento ofrece a los mayores de Cádiz... ...para ocupar su tiempo, salir de casa y relacionarse... ...a través de talleres que se llevan a los distintos centros de participación repartidos por la ciudad. El objetivo de los talleres es ayudar y dinamizar en el envejecimiento activo de las personas mayores... ...mediante no solo la formación, sino también el estrechar lazos entre ellos... ...el establecer relaciones y en el fondo, dentro de la diversión y el ocio... ...formarnos y adquirir conocimiento de las materias que ellos van eligiendo... ...porque los talleres van diciendo ellos cuáles son sus preferencias. Esta edición de los talleres de animación sociocultural de la Delegación Municipal del Mayor... ...se ha iniciado este lunes 21 de febrero, más tarde de lo habitual a causa de la pandemia por la COVID-19. Los asistentes pueden estar tranquilos porque se contemplan todas las medidas de seguridad... ...obligadas contra los contagios, entre ellas se ha reducido la ratio de participantes. Son 18 talleres, además de las actividades deportivas... ...que se celebran en el gimnasio del Centro de Participación Activa Vista Hermosa. Comenzamos siguiendo rigurosamente las normas sanitarias, de hecho los aforos son reducidos... ...y los vamos a ir aumentando a medida que nos lo vayan permitiendo. Recordar que hace unos días la Delegación Municipal del Mayor celebraba la clausura... ...de su primer curso de huertos urbanos, puesto en marcha con la colaboración... ...de la Asociación La Mar de Verde, un curso que ha tenido una gran acogida... ...entre los mayores de la ciudad.